El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre cosas tú crees Y bendito es el fruto De tu nombre Jesús De tu nombre Jesús Santa María, Madre de Dios Venga por nosotros pecadores Venga por nosotros Venga por nosotros Amén Venga por nosotros Venga por nosotros Venga por nosotros Venga por nosotros